Ahora vamos con Damaris Díaz, que nos tiene en el día de hoy una entrevista sobre el cuidado para nuestros jóvenes con condiciones respiratorias, un tema muy importante. Adelante, Damaris. Así es, Raúl, las enfermedades respiratorias son un grave problema y más ahora en los tiempos del coronavirus. Así que hoy nos acompaña la doctora Divina López, una pediatra con más de 10 años de experiencia sirviendo aquí en nuestra comunidad de Padre Boricuas, pero ella nació y se crió en Nueva York. Hola, doctora, bienvenida. Hola, Damaris. Gracias por invitarme. Claro que sí, doctora. Hay 25 millones de personas alrededor del país que sufren de asma, afectando a muchísimas familias. Los niños asmáticos, doctora, ¿son más propensos a ser infectados con el COVID-19? No, gracias a Dios. Pero la única cosa, los niños que tienen asma ya tienen un compromiso de su sistema respiratorio y por eso tenemos que cuidarlos, porque ellos se pueden enfermar más severa. Sí, son más delicaditos de los pulmones. ¿Y qué es lo primero que debía ser un padre de familia si sospecha que su hija o su hijo asmático ha contraído el virus? Si está sospechoso que su hijo tiene la coronavirus, entonces es importante hablar con su médico primero. No queremos que los padres vayan al cuarto de emergencia con los niños. En este momento se puede hacer un consultorio con su médico y así ellos pueden hacerlo por teléfono o virtual y podemos saber si es tiempo para ir a la emergencia o no. Ah, qué bien. ¿Y cuáles son las precauciones que podemos tomar para mantener el asma bajo control y también evitar complicaciones? Ok. So, ya sabemos con la pandemia que es importante lavar las manos y también toser en el codo, usar mascarilla cuando estamos afuera. Y también, Damanis, es bien importante que los padres saben cuáles son los medicamentos que indicaron el doctor para los niños y cómo usarlos. Por ejemplo, aquí tengo un inhalador y también tengo un espaciador. Si no saben cómo usarlo, entonces hay muchos videos por YouTube que ellos pueden mirar y educarse. Excelente. También sabemos, doctora, que las emociones fuertes pueden causar un ataque de asma. ¿Cómo hacemos para reducirles la ansiedad y el estrés a nuestros hijos asmáticos? Los niños siempre miran a los padres por un ejemplo. Si los padres se pueden mantener tranquilos, los hijos también se van a quedar tranquilos. Me encanta ese consejo, doctora. Muchísimas gracias por tan valiosa información y por cuidar de nuestros niños, que también son nuestro futuro. Gracias, Damari. Continuamos con más. ¡Gracias!